Bueno, bienvenidos a todos y a todas a Seminarios de Alumnos, en este caso el último Seminario del Contimestre. Hoy nos va a hablar Pedro Sánchez de RAP, nos va a contar sobre Análisis 1. Análisis 1 estrella, creo. Sí, es importante. Bueno, agradezco muchísimo a la organización, a Lucía, a Paola, a Nacho. Bueno, vamos a arrancar que pasó mucho tiempo ya. Bien, ¿qué le presentamos a la juventud inocente ingresante? Le pagamos con esto. F, después nos enfrentamos a cosas más complicadas, ¿no? Esa es la definición de R módulo. Sí, es complicada la definición de R módulo. Para el requisito para entender la definición de R módulo, tercer año, igual no importa. Pero, ¿por qué cuesta tanto esta? ¿Por qué cuesta tanto esta definición? Y el secreto está en los cuantificadores. Hay muchos cambios de cuantificadores. Tenemos un para todo, un existe y un para todo. Es difícil encontrar definiciones, una matemática que uno practica, donde se dé esa cantidad de cambios, usualmente. ¿Ustedes se acuerdan de alguna definición que use más cambios? Que sea, para todo existe, para todo existe. O... Pampin-lema. ¿Cómo? Pampin-lema. Pampin-lema, S1, Samuel, en computación aparecen... Digo, el tema de la complejidad parece que se expresa más en la computación, quizá que en matemática, en la práctica, en matemática usual. Más que esto, o sea, el límite, la observación empírica es que más de 5 no existe. Si no, la transformás en otro objeto y ese otro objeto ya te encapsula un poco la complejidad esa. Y para dar un ejemplito, como todos y todas son gente madura de matemática, quizá... Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio de enfrentarnos a la complejidad de los matificadores, pero solo dos. ¿Sí? Solo. Ah, bueno. Bueno, ¿cuáles de estas propiedades, si acaso alguna, son equivalentes? Para todo lo que existe, P y I. Supongamos que P habla del número natural. La primera equivale a la segunda, la primera equivale a la tercera, alguna de estas dos, pensemos, de dos y un cuarto de minutos. De mis preciados minutos. ¿Cómo? La primera y la cuarta y después la sobretencia. La segunda, la tercera, la primera y la cuarta. ¿Quién de más? Sí, depende, pero la idea de preguntar es universalmente cuál, o sea, para todas las propiedades, cuáles son buenas. Solo la primera y la cuarta. Y que es fácil darse cuenta que las otras tres no son equivalentes y con una relación en particular. Por ejemplo, menor. La primera dice, para todo número hay uno mayor. La segunda dice que hay un número que es mayor a todos. La tercera dice que hay un número que es menor a todos. O que es menor o igual a todos. Y combinando menor y menor o igual, lo podéis escribir. Distinto es si quieres justificar que las primeras y las cuartas son equivalentes, ¿no? O sea, es obvio que son equivalentes, pero están escritas distintas. Entonces ahí ya, es como que ahí empezamos a mover las manos ampliamente, como decía Wittgenstein, y ahí se complica, justificar que son... Es una trivialidad, pero en esas trivialidades hay problemas. Entonces, como para dar un ejemplo de qué está pasando, o que podríamos hacer al respecto, veamos dos presentaciones en el grupo. Un producto con un elemento neutro y existe un inversión. ¿Sí? Y es otro. Casi igual. Un producto con un neutro y está la función inversa. Lo escribo así, para no poner a la menos uno, porque es una notación de funciones como rara, pero es lo que quiero hacer. Y fíjate que tiene un existe menos. ¿Sí? O sea, pasamos de algo que tenía para todo existe, a una que solo tiene para todo. ¿Sí? Y hay un procedimiento general para hacer esto. Para eliminar existe todo lo existe que aparece, que se llama expolimización. que es una versión de la propiedad, la falsa propiedad computativa de los cuantificadores. Para todo el que existe un y, se transforma en que existe un y grande ahora, también para todo el x. Me fabrica una función, o sea, dijo los y que satisfacen para cada x. Pero esto no es inocente, porque la ida es esencialmente la acción a la elección. ¿Bien? Dos presentaciones de grupos son equivalentes. Porque uno podría decir, ah, bueno, para obtener, si tenés un grupo de presentación 1, lo puedo transformar en un grupo de presentación 2 usando elección. Pero, entonces, son los mismos sin elección. Es obligatorio usar elección para ver buen ejercicio o no. No se va. Bien. Entonces, el primer de vídeo, ida por la rama de la charla. Bueno, de hecho, nosotros no escribimos los para todos, escribimos así. Es lo que hacemos el grupo. Decimos, la propiedad computativa, si tuviera la propiedad computativa, directamente escribiríamos x por y igual a y por x. Ni siquiera ponemos los para todos. Y así me queda mucho más bonita esta eliminación del existe que teníamos acá. De tener una cosa fea de la pinta para todo existe, ahora tenemos una propiedad sin cuantificador, podremos pensar, donde x, donde la x se mueve directamente, ¿sí? Y nosotros estamos mucho tiempo trabajando ecuacionalmente, incluso cuando hacemos inducción. Las pruebas por inducción que muchas veces hacemos, somos como todas triviales. En el sentido que lo que estamos probando, medio que no tienen ningún cuantificador, son todos. Es más, casi que no tienen. Es como ecuacional. Lo que hacemos en primer año, en álgebra 1, es todo medio ecuacional. Y probar verdaderamente por inducción para todo, ¿sí? Es decir, probás, o sea, para querer probar por inducción en n, que para todo x, p de nx, ¿sí? Esto ya no lo vemos. Es el primer caso no trivial. Ya casi no lo vemos y es mucho más difícil. Porque la hipótesis inductiva, las hipótesis inductivas para probar p de nx, son de la forma p de m, y con m, más chico que n. Y y está libre. O sea, puede ser que para probar p de nx, te dan usar un y mucho más culero. Y no es el tipo de inducción que aplicamos todos los días. En computaciones no pasa. Chicos, en computación has visto la prueba de corrección de la lógica proposicional, y el chico no prueba así. Esto le quita obviedad a la instrucción. Volviendo al principio, yo pienso que la única manera, y capaz que muchos o muchas de ustedes se hayan dado cuenta de esto, que la mejor estrategia que tenemos para entender la definición como la del límite, es pensarlo como juego. ¿Sí? Antes la voy a reescribir un poquito, otro truquito lógico, que es contar todo adentro. O sea, todo lo relevante, que existe un... que epsilon es mayor que cero, que delta es mayor que cero, y todo lo que resta, lo pongo en una sola fórmula, que ahora les voy a llamar fin. ¿Sí? Entonces reescribo así, y me queda eso. ¿Y ahora cómo es el juego? Hay dos jugadores, Eloisa y Abelardo, Eloisa quiere demostrarlo, demostrar esta afirmación, y Abelardo refunzada. ¿Sí? ¿Cómo es el juego? Primero, por la forma diferente, fue Abelardo. Abelardo quiere contestar esto, quiere... quiere ver que esto es falso, entonces nos tira con saña, un éxilo, Eloisa se defiende, con delta, y ataca de nuevo Abelardo, con la X, que está cerca de, el W que va a estar atendiendo, y gana el Eloisa exactamente cuando la terna, épsilon delta X, cuando la partida completa, está en un conjunto, en un conjunto R3. ¿Sí? Bien. Entonces, ese es el juego, repito, un poco lo que tenemos, tenemos la fórmula que teníamos originalmente, la condición de, de que gane Eloisa, no hay empates, ¿sí? O sea, que tenga estrategia ganadora, perdón, es equivalente a demostrar, o sea, porque siempre sabe que delta responde, esencialmente. Entonces, como siempre tiene un delta ganador, Eloisa, entonces Eloisa, demuestra esto. Es equivalente, que sea, demostrar uno, o, y que, que tenga una estrategia ganadora. Ahora, si no la tiene, esto se quiere decir que no vale, no vale uno, entonces niego. Pero ahora, negando un para todo, obtengo un existe. Esa es la ley de Mora. Y ahora niego el existe, y obtengo un para todo. Y lo mismo con el para todo X y el interno, finalmente llega a la negación, a la matriz de la fórmula. ¿Sí? Entonces, que Eloisa, no tenga una estrategia ganadora, significa que a Bernardo, tiene uno. ¿Sí? Bien. Nos vamos por la rama de nuevo. Ahora vamos a imaginar, un juego, pero más largo. ¿Sí? Entonces vamos a jugar, pero el conjunto, de, de, donde se paga, donde paga el juego, o sea, donde las partidas ganadoras están, es, un conjunto de sucesiones. Pueden ser binarias, decimales, de números naturales, de, reales. ¿Sí? Y entonces Eloisa, ahora quiere probar, esta afirmación, pero ahora, que, infinitaria. Para todo a uno, existe una dos, para todo a tres, existe una cuatro. La tira que se me arma, está, en el conjunto, en el cual quiero ganar. ¿Sí? Lo mismo de antes. Y pasa lo mismo. O sea, vale dos, y es prácticamente una definición, vale esta fórmula, larga, sí, solo sí, Eloisa tiene una estrategia ganadora. ¿Sí? Ahora, bueno, hacemos como antes. Si no tiene una estrategia ganadora, niego acá, niego el, el primer cuantificador, se transforma en un exige, niego el, el siguiente cuantificador de la existencia, se transforma en un par de todo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Gabilardo? 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 No es cierto. El órgano infinito, no es cierto, ¿eh? No es cierto. O sea, puede ser, este, puede ser que Eloisa no tenga estrategia ganadora y Abelardo tampoco tenga estrategia ganadora. ¿Sí? O sea, si vos tomás el conjunto externario y Cantor es homeomorfo al, a la sucesión, al conjunto de sucesiones binarias con la topología a producto, se pone discreta en el 0-1 y tomás la topología a producto, eso es, eso es homeomorfo a el, al conjunto de Cantor de R. Entonces, ahí voy a poder tomar un conjunto de Einstein que tiene, que está definido por la propiedad que interseca esencialmente a cualquier cerrado, interseca a cualquier cerrado no numerable y su complemento también. ¿Sí? Entonces, un conjunto así, si ese es el conjunto al cual querés llegar, no vale, no hay estrategia ganadora para ninguno de los dos jugadores. ¿Sí? Bueno, fin de la segunda dirección. Y construir esto requiere mucha elección, requiere muchísima elección. O sea, hay para esta filmina y para todas y las posteriores también, hay comentarios extra que después si tienen curiosidad se lo charlamos, pero lo dejo ahí por ahora. Bien. Ahora, continuidad. Acá dice un poco de trampa porque uno aprendió el límite podría haber puesto solo límite. ¿Sí? Pero ya, apartamos de la base que el límite es feo y continuidad, continuidad no es uno para todo más. Es decir, una función es continua de R en R es exactamente eso. si me acerco a E si X se acerca a W, F de X se acerca a F de W. La complejidad lógica no aumenta, pero Abelardo aprovecha sus, como se diría, sus privilegios para tener dos movidas iniciales para el juego para demostrar eso. Y hay que notar que a Coggi, uno de los fundadores del análisis moderno, también le costaba, le costaba análisis, pero igual que le cuesta a un chico, una chica de primer año. O sea, no porque no supiera análisis, sino porque se confundía con este tipo de cosas. O sea, conmuntar los dos primeros para todos vale. Se puede. Pero ya, el para todo bueno existe, no. Si conmuntas ahí, te queda exactamente continuidad en el uniforme. Y cuando se confundió, cuando creyó probar de que una serie de funciones continuas era el continuo. Necesitaba continuidad uniforme para eso. Así que no me estoy decorando. Bien. En topología. Esta cosa horrible en topología se transforma en una esloga hermosísima. Pero imagen de abierto es abierto. ¿Cómo sucede eso? O sea, hay que se transformó en un para todo. La definición que tenía tres alternancias de cuantificadores a un solo cuantificador suelto. ¿Sí? Que recordemos que para nosotros es nada. Un universal suelto o varios universales es lo mismo que nada. Entonces, ¿qué pasó ahí? La ley de conservación de la complejidad dice que se fue a algún lado. ¿En la definición de abierto? ¿Cómo? ¿En la definición de abierto? Esencialmente, sí. ¿En la definición de abierto? ¿Pero por qué? Digamos. O sea, lo digamos primero a un nivel más general que es que la cuantificación hay... Esto es lo más grosero, digamos, ¿no? La cuantificación es ahora sobre su conjunto. Es para todos sus conjuntos de retalque y bla, bla, bla. Y antes era sobre elementos. Que de hecho es una virtud de la definición de... de límite, ¿no? Puede decir que una función es continua solo hablando de lo que pasa puntualmente. Es como... Es una virtud de la definición. O sea, si uno se pone a pensar lógicamente, es maravilloso que uno pueda decirlo solo en forma elemental. y de hecho más aún los cuatro cuantificadores, los dos primeros cuantificadores de la definición de límite pueden pensar que corren en un conjunto no numerable, naturales. Para todo n existe un m tal que el epsilon va a ser el 1 sobre n, el delta va a ser el 1 sobre n. ¿Ok? Así que esto es una algebraización de hecho, pero el álgebra ahora es la de conjuntos y es una álgebra que no es para que estamos acostumbrados infinitaria. Uniones infinitas, intersecciones infinitas, productos infinitos, ¿sí? Y tienen leyes distintas. Hay una trama también, ¿no? Porque, por ejemplo, una intersección infinita es un para todo. Decir que alguien está en una intersección infinita es para todo el índice, el elemento está en el conjunto indizador por ese índice. Y aún si solo fueran infinitos numerables los conjuntos, ya hay problemas. Por ejemplo, tomamos los conjuntos por él. O sea, agarramos las bolas abiertas de Rn o de R2, las unimos, tomamos uniones numerables de esas cosas, intersecciones numerables complementos, o podemos empezar con abiertos los abiertos y sus complementos y después utilizar solo uniones e intersecciones numerables. Porque el complemento sí funciona bien el demo del complemento complemento. Bien, entonces tendríamos esto. Borer 1, digamos, el nivel primero de Borer serían los abiertos y cerrados, que están las familias autodual, o sea, tiene su propio complemento. Después, Borer Vn más 1, defino como uniones e intersecciones del nivel anterior, intersecciones numerables de cosas del nivel anterior. y entonces Borer sería la unión de los anteriores, de todos los anteriores, entonces yo ya cerré por la cooperación. ¿Sí? No. Y acá, un francés misterioso lo que dice, voy a utilizar la idea de Cantor y hace una diagonalización, esencialmente dice, hace diagonalización de Cantor y prueba de que existen conjuntos de Borer en cada nivel en no numerables niveles. No solo, o sea, este procedimiento inductivo que está al principio, hay que repetirlo no numerables veces para agotarlo por él. ¿Sí? Y eso sale porque las operaciones son involuntarias. Bueno, es decir, francés misterioso es la de B. Bien. Creo que en el mismo paper aparece este resultado. Agarremos un borrón temprano, entonces la proyección sobre la primera coordenada es por él. En realidad en el curso de una prueba creo que está esto para R, o sea, para Rn y proyectos sobre un Rm más chico y en el curso de la prueba está observado, observa, tal cosa se sigue y uno se imagina, bueno, agarro, bueno, la proyección de Navier cerrado, no es cerrado, pero un poco más complicado y así. Pero también le costaba, funciones reales le costaba a Lebes y este lema resulta que es falso. Se dio cuenta, no mucho después Sussling se dio cuenta de esto, pero de hecho, ese paper que es importantísimo, el paper que inicia este área que se llama la teoría de conjunto descriptiva, o sea, prueba la primera jerarquía de complejidad de conjuntos y de funciones, dice, hay conjuntos que son complicados, son complicados en el sentido que no se obtienen antes en la jerarquía, lo que prueba Lebes es que en cada nivel de ese procedimiento inductivo hay conjuntos que no aparecieron antes. O sea, ya un ejercicio ligeramente interesante es probar que los racionales no son o sea, los racionales que son unión numerable de cerrados, de puntos, no son una intersección numerable abiertos, o sea, un F-sigma que no quede el lugar. Es ligeramente complicado, lo que prueba Lebes es que en todos los niveles pasa eso, siempre hay un F-sigma-delta que no es que delta-sigma, etc. Última digresión de la charla, hay otro charla que se llama Pedro y viene a otro lado, no tiene gusto tener mi misma facha ni mi inteligencia, tiene mucho más de todo, y dice, y cita a Manford que Manford decía que la geometría geográfica es una rama esotérica, tiene la fama de ser una rama esotérica, exclusiva, y que sus proponentes están tratando de conquistar toda la matemática. y Manford dice, es bastante cierto esto. Y que lo faltó, o sea, el análisis no había sido alcanzado por ese proyecto, y este muchacho, este joven muchacho premiado, dice, ahora vamos a hacer un ataque contra el análisis, el análisis funcional, y lo voy a transformar en la algebra computativa, y entonces, es que, bueno, es Peter Schultz, y dice que hay que cambiar lo que nosotros entendemos como los espacios tecnológicos por los conjuntos compensados, que es una categoría que se porta mejor y sin embargo definirla, yo apenas entiendo un poquito de los problemas de la definición, o sea, primero que nada, lo define como la familia, o sea, un conjunto, cuando sea una familia de puntores que hacen cosas, pero lo que, dice, dice que, por ejemplo, la categoría de un grupo topológico no es abeliana, la categoría de un grupo es abeliana, la de un grupo topológico no es, o sea, que no se puede sumarlo con un morfismo, pero, como un grupo condensado, la categoría de un grupo sobre el conjunto condensado sí es abeliana, entonces dice, ahí, otro, otra forma de algeorizar más, y le sumo algo que no sabía de dónde decirlo y capaz que lo tenemos que decir ahora, y me gustaría discutirlo después con la gente que se quede, especialmente que se lo acabó, que parece, o sea, el álgebra tiene una característica que es ser como muy limpia, el álgebra es como muy limpia, entonces uno pone estructuras y cosas, y el análisis y tenés que encontrar cota, es como más sucio, pero hay muchas ideas, o sea, es como que, es como entrar en una mina el análisis, ¿no? que salí todo sucio y saca los diamantes de ahí, saca los diamantes, entonces por eso estudian análisis y la gente que hace arqueo estudia análisis porque hay muchos diamantes ahí. Entonces, bueno, recordemos a los niños que están pobres frente a esto, ¿y qué podemos hacer frente a este problema? Bueno, recordemos nuestros mayores no hablaban en términos de para todo etcétera, 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 no, decían así, si es que está infinitamente cerca a W, entonces F de X tiene que estar infinitamente cerca al mismo. ¿Ve? Para todo, ¿sí? Para todo X ya está, pero nadie me dice que el chiringbol lo es. Y por el mismo precio derivada para la cárcel de la dama y el caballero tenés, si el incremento delta X es infinitesimal, es infinitesimal, entonces la la diferencia entre el cociente incremental y la derivada que existe es infinitesimal. Bueno, eso tenemos ahí, pero entonces si uno se pone, si tiene que remodelar esto a la cabeza de uno y dice algo que esté infinitamente cerca del cero y tiene que ser cero y en particular si está infinitamente cerca del cero no entra en el caso de ser igual no es estar infinitamente cerca entonces hay un problema digamos no tengo imaginación pero ellos sí tenían imaginación y eran bastante inteligentes pero ¿tiene algún sentido matemático la noción esta de un quintésimo? Esa es la pregunta y una pregunta que no le dieron bolas es como que la segregaron los infinitésimos fueron discriminados absolutamente por 200 años hasta Robinson y Robinson dijo que sí tiene sentido y se le ocurrió con un lenguaje que hoy ya no es que no es esotérico hoy que decir bueno que R es un cuerpo ordenado pues voy a extender ese cuerpo eso ya existía hace mucho tiempo existía una extensión al cuerpo y extensiones donde había cosas que eran decimales o infinitas podés tener un cuerpo de cuerpo de fracciones digamos por ejemplo del tío cuerpo de 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 funciones racionales lo ponés cuerpo de funciones racionales ahí tenés cosas no hay alquimedia lo ponés no está ordenado pero bueno si lo podés ordenar porque qué sé yo pero la cuestión es que no no se debía al análisis y lo que lo que identifica Robinson es una extensión muy buena que acá le llamo estrella R estrella es la extensión y el mapa el embedding la incrustación de R le llamo estrella y se llaman los hiperreales y que cumple que bueno primero existe un número no nulo la extensión cuyo valor absoluto es más chico que cualquier real positivo ¿sí? esto ya implica que éxilo no está en R en lo original y bueno valor absoluto en cualquier cuerpo ordenado yo podés definir porque tenés lo que decir bien la estrella esta se extiende para cualquier función con dominio un subconjunto de R ¿sí? para cualquier a eso lo voy a llamar función real es una función que está definida en R en R en un subconjunto R en R y tiene una extensión natural acá en este renglón no decimos nada solamente decimos que estrella se extiende pero lo que sí estoy diciendo acá es que que las extensiones naturales de las operaciones de cuerpo de los reales son las operaciones de cuerpo de los interreales ¿sí? y ahora esta propiedad de transferencia que dice esta es bastante complicada pero no tanto imaginemos que tenemos una un conjuntito finito de ecuaciones e inequaciones ¿sí? desigualdades ese es S y otro tengo T entonces esta propiedad de transferencia dice que la extensión está muy cerca de los reales dice son equivalentes toda solución real del sistema S es una solución real del sistema T es equivalente a toda solución hiperreal de esa estrella donde esa estrella quiere decir que cambié todas las funciones por la extensión naturales es una solución hiperreal de T aparentemente no dice mucho esta formulación es de Kitzler ya vamos a ver en un ratito que dice que implicancia tiene eso pero bueno repasemos lo que tenemos tenemos el épsilon es un infinitésimo entonces cuando estoy en un cuerpo voy a tomar el épsilon y este distinto es cero voy a tomar la inversa y es infinito es un módulo es mayor al de cualquier número real tenemos el embedding que me mapea R R estrella las funciones de extensión natural y por extensión a conjuntos porque cualquier conjunto lo puedo pensar como su función característica y acá tenemos un levita muy elemental solo lo cito como para que tengamos un poco de lenguaje si tengo un X finito es decir que su módulo está cotado por un número real entonces existe su parte estándar algún número real tal que la diferencia entre el número que tomé originalmente y la parte estándar es infinitesimal o sea su módulo es más chico que cualquier número real positivo o sea que tengo una hay una clase que yo voy a decir y después lo voy a definir pero ahora quiero dar un ejemplo de transferencia y este mapa resulta que es un homófimo de anillo o sea preservo por y más el ejemplo de transferencia ahora para ver cuántos se parecen R con los hipers reales tomemos la función raíz cuadrada ¿si? es parcial la definición de los reales es positivo me cae en R entonces tengo acá una desigualdad X mayor igual a 0 y acá tengo una ecuación toda solución real de X mayor igual a 0 es solución de C cuadrado de su raíz cuadrada ¿si? pero eso entonces va a pasar con los hiperreales todo hiperreal mayor que 0 es el cuadrado de su raíz cuadrada entonces de la extensión natural de la función raíz cuadrada entonces la extensión natural de la función raíz cuadrada es posta la raíz cuadrada de los hiperreales o sea no solo es un cuerpo cual no es un cuerpo que es un de R sino también tiene raíces cuadradas por ejemplo y así y así poder probar bandas de cosas de toda la manera elemental bueno ahora sí esto es lo que decía al principio hace un ratito hay una clase de equivalencia de todos los dado un punto me explico todos los que están a distancia infinitesimal eso se llama la monada de este punto S ¿si? entonces otros resultados que salen muy elementalmente son los siguientes por ejemplo nosotros vemos un C real y un Y subconjunto de los reales entonces son equivalentes que C pertenezca al interior de Y sí sólo sí es equivalente que la monada del punto o sea la nubecita infinitesima alrededor del punto esté incluida en la extensión natural del conjunto o sea lo que lo que termina pasando es como que la monada está era una representación concreta de lo que uno llama el germen de objeto cuando definís germen de funciones diferenciales el germen de los intervalos es la monada o sea bien concreto está ahí al lado o sea está en un ahora un universo ampliado donde posta tenés el germen ahí a mano para trabajar entonces ya no tenés que fíjate no tenés que decir existe un intervalo alrededor de C que está incluido el germen no te fijás en este objeto que es la monada y chequeás sacamos un que existe del signo o sea y ahora podemos esta idea de Kistler de expresar en términos de arrancar en términos de ecuaciones entonces si yo tengo la ecuación y un poco capaz que captura también las intuiciones que tenían los analistas primordiales que era tengo una esta y tengo esta ecuación y si yo sé esta ecuación entonces tengo que llamarle a y la variable independiente y a la x la variable independiente y entonces yo puedo introducir una variable nueva delta que le voy a llamar delta x que es un nombre raro pero bueno una variable y agregar esta otra ecuación y eso me va a definir delta y entonces ¿cómo definimos la derivada? usando esto de análisis no estándar va a ser si el cociente incrementado o sea este delta y sobre delta x es localmente constante o sea para todo delta x infinitésimo pero distinto es cero es localmente constante o sea todos los valores posibles de eso están en la monada de d decimos que f' existe dx existe y es igual a d tiene que ser real o sea que esencialmente si es que la parte estándar es localmente constante y cae en el juego bueno en ese caso definimos la expresión dx como el incremento este dy es la derivada de x de f en x por la razón incremental y nos queda consta que es un cociente de un cociente o sea el diferencial es un objeto o sea el diferencial que pensaban Leibniz Newton y que siguieron pensando y utilizando más adelante bueno para decir que tiene una charla en matemática hagamos una mínima cuenta bueno entonces acá repasé todo los incrementos la derivada como parte estándar entonces vamos a probar derivada de la suma de la suma de la derivada ¿ok? de hecho esto como que ni me importa en la prueba o sea es como si es que acaso existe pero la cuenta vale igual entonces la demostración es esta de esta yo sumo algo que tengo U y B U y B están dadas por G y H y entonces acá el incremento de Y es esta expresión de acá pero que esencialmente es el incremento de U más U porque acá tengo me falta me so o sea acá me estaría sobrando para tener el incremento de U tendría que haber restado G de X y acá y acá tengo U más B cancel y me queda que el incremento de Y es la suma de los incrementos de U y B dividido por delta X que no nulo puedo dividir todo parte estándar y pero en la parte estándar es un homorfismo entonces distribuye y esta cuenta de que es un homorfismo es trivial sale sale muy fácil y bueno pero esto es la derivada o sea el último paso es si existe si esta localmente constante entonces estas son las derivadas y esto resulta localmente constante pero se acabó acá no sé si lee pero no hay ninguna opción sobre el nombre entonces en esta historia hay dos grandes maestros o sea Robinson se dio cuenta que había una extensión pero pero no se quedó ahí o sea el método de él sirve para cualquier objeto matemático puedes tomar una extensión no estándar de lo que quieras un espacio topológico un anillo un espacio urbano y de hecho ahí al toque resuelven un problema de análisis funcional junto con Bernstein que no hay amigo Bernstein de antes lo publica en el Pacific Journal of Mathematics este problema decía o sea el caso por articular que estaba probado creo que era por Neumann que decía que todo operador compacto o sea que imágenes de ¿cómo es? no hay que aportar su compacto bueno todo todo operador compacto tiene un subespacio invariante distinto de 0 es en un subespacio tan que cerrado con la operación y entonces lo que prueban ellos es que todo operador tal que tal que existe un polinomio tal que valora el operador que da compacto entonces vale el 0 lo que analizaron bastante después hubo una solución un poco más bastante más fuerte pero esta fue la primera famosa después de construcciones alternativas de cosas que estaban presentadas más complicadas de forma más complicada como este objeto que es el cono asintótico de Bromont que agarra un espacio métrico y lo imaginas que lo ves de lejos justamente muy o sea si lo ves de lejos la Z se te transforman los reales muy de lejos bueno hay una presentación de estos que nos corta hay una clasificación de grupos aproximados estas últimas dos referencias las saqué de un un artículo que está acá en las noticias de de Goldberg y Walsh que está bárbaro y también Tao comentó en su blog variantes de estos así que hay muchísimas aplicaciones el otro maestro es Kiesler que es un capo pero en esta faceta en la maestría está el que transformó esto en un libro texto un libro de como deciste el Stewart análisis 1 pero cálculo 1 lo transforma en eso entonces acá tenemos una imagen del libro del libro para el para el el instructor o la instructora que te muestra como la diferencia entre el incremento y el diferencial es el orden mayor al del infinitésimo delta X y es porque si yo cuento una manera de algebraizar ese principio de transferencia y tiene otra otra aporte muy importante entre ellos uno de la algebraización de la lógica se transforma la lógica en álgebra el resultado que sale conjuntamente con el cheque bien no o sea la idea no es dar análisis no está del primer año o sea no es la idea no es la idea este por ahora no o sea yo quisiera o sea yo quisiera dar análisis uno que en algún momento a ver si me da la idea mental hace mucho mental no nunca estuve en el teórico no capaz de por eso nunca lo pedí nunca lo pedí o vos decís porque no la he intentado hacer la revolución no digo nunca lo pedí nunca lo pedí pero la pregunta es si nos podemos preparar un poco mejor a la complejidad que viene en el tercer año por ejemplo como hacen en la UBA en la UBA tenemos una materia que se llama cálculo avanzado y que te preparan para toda esta esta álgebra más complicada esta esta basura como puesta abajo de la alfombra en práctico cero que dice bueno tomo otra imagen de funciones y siempre uno se equivoque en eso imagen a ver imagen de una intersección de conjunto es la intersección de la imagen de los productos bueno entonces una materia así capaz que nos vendría bien donde vea conjunto parcialmente ordenado y ahí ahí se define el límite inferior y el límite superior es una noción totalmente conjunto ordenada ni siquiera de lo real la acción es la elección el principio de Hauser buen orden ¿sí? todas esas cosas que por ahí le hace falta o conjunto dirigido también me faltó poner ahí o sea ¿qué es un producto infinito? es una pregunta que por ahí como que te hace ¿qué es un producto infinito? esa es una pregunta que es como difícil de resolver en el tras hasta el celo poquito de numerabilidad no tenés que verlo en topología y en función real ¿ves? operación las operaciones infinitarias de conjuntos y esas cosas y algo más entonces siento que acá para que se entienden hay links ahí para que chingúmen son los prácticos de esa materia a mí no me parece que tenga que ser una materia igual a la de la U pero capaz que algo ahí entre medio podría ayudar bueno eso era todo muchas gracias bueno muchas gracias Pedro no se ha visto una pregunta una pregunta chicha si dale podés volver a determinar cuál era el que probaron la solución a ese problema listo claro que ahí dijiste cuando dijiste dice no el otro me hace tengo un pedazo para decir era la extensión natural ah bien correcto correcto gracias eso eso lo voy a anunciar como si te ha ido ¿cómo? ¿perdó? lo voy a anunciar como si te ha ido un fragmentito de un fragmentito de la monografía de Johnson la nota del curso creo que es el que introduce el conjunto condensado y lo de acá es el teorema que dice esencialmente cómo construir la extensión natural que es la construcción algebraica que codifica la lógica esencialmente esas son las dos citas que están aquí la extensión de monedadera ¿no? si ¿ese surge para probar para darle con la humanidad y la humanidad a esto de 19 o no 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 es un objeto natural que aparece ahí un objeto natural pero no 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 o sea todo el trabajo todo el trabajo sucio si querés se hace con esa construcción del ultraproducto que está relacionada con un teorema de la lógica que se llama el teorema de compacidad que dice que si vos o sea que si vos tenés un conjunto de propiedades elementales o sea que para todo sea solo sobre elementos y cada subconjunto finito tiene un modelo tiene una estructura que lo satisface entonces la familia total de las fórmulas tiene un modelo que lo satisface y en particular vos podés tomar por ejemplo el conjunto de fórmulas que diga épsilon o sea los axiomas de los reales los elementales ¿no? se te convirtió un no entonces épsilon es mayor que cero y épsilon es menor que uno épsilon es menor que un medio épsilon es menor que un tercio épsilon menor que un cuarto y cualquier conjunto finito de esas afirmaciones junto con los axiomas de cuerpo son satisfactibles de árbol porque hay un épsilon suficientemente chico pero el teorema de compacidad te asegura que hay una extensión de los reales que va a estar muy cerca de los reales o sea hay un modelo que satisface todos los axiomas de cuerpo de los reales más que épsilon es menor que un medio sobre n para todo y que es mayor que cero porque siempre hay bueno eso no te dice más que eso pero la idea de Robinson fue ver cómo hacer para meter toda la estructura de los reales y asociada a los reales y que se preserve toda la estructura menos obviamente con tu porque solo hay uno por delante completo eso no de la bueno si te hagan una otra pregunta nadie bueno le agradecemos otra vez hola ¿puedo hacer una pregunta esta tarde? si si no me pregunta es ¿cómo te queda la cardinalidad de R estrella? no eso me lo podré responder vos no porque o sea en realidad tenemos un otro producto y creo que es máximo digamos porque o sea dentro de lo que podés tener como otro producto porque el otro producto que tomás creo que podés con un conjunto que es lo que dice ahí abajito o sea con un conjunto de índice innumerable y tomamos un otro filtro medio cualquiera te sirve ahí y eso creo que te tiene que quedar dos alas dos alas dos alas alas cero estoy casi seguro que te tiene que dar eso o sea el máximo o no está mal esto no es un cociente no te da el mismo cardinal porque es un producto a ver o sea es un otro producto de esta forma tn es la n de r o sea es r r a la n sobre un u y esto ya sabemos que es 2 a la 0 o sea que queda eso o sea porque es una otra potencia de r con un conjunto contable de índice así que y esto tiene que cargar esto y cosita te queda menor o igual ¿sí? claro ok pero me parece o sea en las versiones más generales las que están en la en el notice de bolbring y walsh vos por ahí pedís cierto tipo de saturación en el modelo entonces tenés que pedir esto sobre un conjunto más grande y entonces ahí crees pero no después te da esto te da te da continuo o sea el mismo cardinal el cardinal de la extensión tiene el mismo cardinal de ahí está eso es cualquiera porque lo que pasa es que si el conjunto de índice fuera más grande podría pasar podría pasar algo pero o sea sobre lo natural de cualquiera sí si el conjunto de índice demasiado grande podría pasar bueno muchas gracias